En un lugar muy lejano se encontraba una mujer con pocas fuerzas y con sueños también Lo fuerte lo vivió toda esta situación Pero en su vientre había esperanza, había amor Por lo que seguía sin mirar atrás En el firmamento se encontraba una estrella que guiaban a tres magos hacia un rey Y al enterarse a los pastores, las ovejas y los bueyes Todos le cantaban a él Aleluya Aleluya Ha nacido en Belén el gran río Aleluya 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 Ha nacido en Belén el gran rey Ha nacido en Belén el gran rey ¡Gracias! 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 Has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra Es tu amor ¡Gracias! 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 Es tu amor Es tu amor Y tus promesas Has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra Es tu amor Y tus promesas Caminando en esta tierra como un simple mortal Es tu amor Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte No importa si has sido bueno O si has dado lo mejor de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no atormentas así? ¡Déjenlo! ¡Es el Mesías! ¡Él no ha hecho nada! ¡Fuérate! ¡Crucifíquelo! ¡Sí! ¡Crucifíquelo! ¡Déjenlo! 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 tumba fue removida porque Jesús 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 en tu corazón y Él podrá ser padre en tu familia. Jesús, la verdadera Navidad, no importa si solo estás, sé que Él vendrá para darte una feliz Navidad, feliz Navidad.